Noche de viernes y yo haciendo nada en especial Marcar las ocho y una llamada a mi celular De un número particular Estuve a punto de no contestar Pero una voz en mi cabeza decía por favor Solo deslice ese botón Fue mi sorpresa escuchar tu voz Decir no cuelgues por favor Escalo frío recorriéndome la piel Antes que nada espero que estés muy bien Sabes no quise molestarte Desde hace días he estado pensando en ti Eso pasó y fue entonces que yo decidí Tomármelo para llamarte Hola como estas mujer Gracias por preocuparte he estado bien Resultó en vano el ocultar Que yo también quería mirarte Te veo a las diez En el lugar aquel Donde nos vimos por última vez Llegué al lugar Ponerlos para variar Cinco minutos tarde Te vi llegar Te vi llegar Entraste y bendiqué la puerta Por la que cruzaste Te acercaste a mi De lejos sonreí Te abracé fuerte y te escuché decir Que nada ha sido fácil Mi amor todo está bien El llanto te sequé Con miedo me acerqué Despacio te besé Y luego desperté Hola como estas mujer Gracias por preocuparte he estado bien Resultó en vano el ocultar Que yo también quería mirarte Te veo a las diez En el lugar aquel Donde nos vimos por última vez Llegué al lugar Ponerlos para variar Cinco minutos tarde Te vi llegar Entraste y bendiqué la puerta Por la que cruzaste Te acercaste a mi De lejos sonreír De lejos sonreír Te abracé fuerte y te escuché decir Que nada ha sido fácil Mi amor todo está bien Mi amor todo está bien El llanto te sequé Con miedo me acerqué Despacio te besé Y luego desperté Y luego desperté Y luego desperté Gracias.